¿Qué es Eurochambres? Eurochambres es la organización de todas las cámaras de comercio e industria en Europa. Contamos más de 43 países que son miembros de Eurocámaras. Entonces, en estos 43 países tenemos más de 1.700 cámaras de comercio e industria que son vinculadas a Eurochambres en dos temas. El tema del lobby a nivel europeo con las instituciones europeas, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, y servicios específicos de valor añadido europeo a las cámaras de comercio y a los miembros de las cámaras de comercio, que son 20 millones en toda Europa. Es un ejercicio de poner juntos las posibilidades de las empresas europeas y de las empresas de Bogotá, de Colombia, de poder hacer negocios juntos con los beneficios de ambos lados. Un beneficio directo que es el beneficio de poder poner en marcha procesos de negocios específicos para las especialidades comerciales de los miembros de las empresas de Bogotá con las empresas de toda Europa y de todos los 43 países que son miembros de Eurochambres. . . CC por Antarctica Films Argentina